¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Miss Rocío. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver la materia de formación cívica y ética. Les platico un poquito el tema a ver, pues a mí en lo personal es algo muy bonito porque también es para cuidar nuestro planeta. Lleva por título ¿Qué hacemos con la basura? Vamos a dar inicio. Les voy a contar un breve cuento que lleva por título El ladrón de basura. Espero y les guste. Había una vez un pueblo en donde el camión de la basura apenas tenía que trabajar porque a un ladrón se la llevaba casi toda. A la gente le daba lo mismo con tal de que alguien vaciara los contenedores. Y las personas que tenían que recoger la basura también estaban contentas porque el ladrón les hacía el trabajo mucho más fácil. Pero la felicidad duró poco, justo hasta que el ladrón de basura decidió devolver todo lo que había recogido. Y así, una mañana, la plaza del pueblo apareció llena de basura, colocada en cuatro montones. Nadie entendía nada. ¿Por qué había devuelto el ladrón todo aquello? La policía se puso a trabajar. Había que encontrar al ladrón. Pero éste se había escondido bien. Lo que nadie se esperaba es que esa misma noche volviera a robar la basura de los contenedores. Pero en vez de llevarse la basura, el ladrón volvió a llevarla a la plaza del pueblo y la repartió en los cuatro montones que todavía nadie había recogido, puesto que eran pruebas de un delito que había que resolver. Y eso mismo ocurrió durante varios días. Hay que recoger esto ya, dijo el alcalde. No podemos seguir así. Habrá que llamar al camión de la basura. El camión de la basura tendrá que hacer muchísimos viajes, señor alcalde, dijo uno de los concejales. Además, ¿qué va a hacer con todo esto? Es cierto, dijo el alcalde. Haré unas llamadas. Y esa misma noche, el ladrón de basura volvió a hacer lo mismo sin que lo pillaran. Pero esta vez dejó unos grandes carteles delante de cada montón. Uno de color amarillo, otro de color azul, otro de color verde y otro con una foto del camión de basura. Esa mañana, los vecinos se reunieron alrededor de la plaza. Se miraban unos a otros sin entender. Entonces alguien dijo, eso es, el ladrón de basura quiere que llevemos a reciclar todo lo que sea reciclable. Sí, se oyó decir. Ha amontonado los plásticos en el amarillo, el papel y el cartón en el azul y el vidrio en el verde. Es un mensaje. ¿Qué pasa con el otro montón del que tiene la foto del camión de basura? Preguntó el alcalde. Esa es la basura orgánica, lo que tiene que llevarse el camión, respondió un ciudadano. Ese mismo día, el ayuntamiento colocó contenedores de reciclaje para que todos los vecinos separaran la basura. Además, colocó unos contenedores especiales para recoger los restos orgánicos que se pudieran compostar y así hacer abono natural para abonar los jardines del pueblo. Y los del camión de la basura tan contentos, porque desde que se separa la basura, ellos tienen mucho menos que cargar, porque la mayoría se recicla o se aprovecha para el compost. Pero, ¿qué ha pasado con el ladrón de basura? Parece que se ha ido a otro pueblo a mandar el mismo mensaje. ¿Qué les pareció, chicos, el cuento? Bien bonito, ¿verdad? Bueno, yo ahorita ya te invito a que tú también platiques con tu familia y pues ustedes empezarán a hacer el reciclado. Pueden ocupar cuatro bolsas, cuatro cajas, donde las pueden marcar y ustedes pueden ir separando la basura. También ahorita les voy a contar, pues el caso de Juan. Juan es un chico que vive en una comunidad. En realidad, él nos dice que se ha estado acumulando la basura, ¿por qué? Porque no ha pasado lo que es el camión recolector. Los habitantes han colocado sus desechos en cajas y bolsas debido a que no hay espacio en los contenedores. Las autoridades se justifican diciendo que el servicio no es frecuente porque se está dando mantenimiento a cada recolector. Por tal motivo, las personas han comenzado a hacer fogatas para quemar la basura. Otras optan para arrojar los residuos a los lagos y bosques cercanos. ¿Ustedes creen que está bien esa acción que estamos haciendo como personas? Bien, ahora, en ese momento, también te invito a que vayas a tu misión. En tu misión podrás encontrar una serie de preguntas donde tú puedes resolver. No se te olvide hacer esto en casa. Practícalo, lo puedes hacer también con tus vecinos, lo puedes hacer en tu fraccionamiento o en tu comunidad. Chicos, esta es toda mi parte. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.